Agencia Antidrogas de los Estados Unidos Aterrice inmediatamente Eh, chicos, aterricemos ¿Pero qué hace? Me llamo Barry Seale Esto por los daños, y para tu hermana, o la pequeña, y por tu bici Algo de todo esto pasó de verdad ¿No me habéis visto? Fuiste el primero de la clase en la patrulla aérea civil Alguien como tú no debería pilotar autobuses Bienvenido a Miami Bienvenido a Bakersfield ¿Nunca has querido algo más, Barry? Deberías servir a tu país ¿Eres de la tía? Tienes que entregar algo por nosotros ¿Esto es legal? Si lo haces para los buenos Barry Seale es un puto genio Eres piloto comercial, Barry Así mantienes a esta familia Será bueno para nosotros ¿Esto es legal? ¿Cofías en mí? ¡No! Estamos expandiendo las operaciones, Barry Roscoe ha desenterrado esto del patio Hay billetes volando por todas partes Mañana lo recogeré ¡ATF, sueltan las armas! Armas, drogas y blanqueo de capital ¿Sabían que los Cadillac son los coches Que tienen más espacio en el maletero? Les regalaré un Cadillac a cada uno Por las molestias Voy a alargarme de aquí Y ninguno de ustedes Podrá hacer nada para evitarlo Puede irse Espera un momento ¿Cómo? Deberían haber aceptado los coches Estaba trabajando para la CIA Para la DEA Y para Pablo Escobar 1.500 kilos Eso es demasiado 1.500 kilos, Barry ¿De una vez? A lo bien, joder ¡Dispárenos, gringos! ¡Dispárenos, gringos!